Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo por fin voy a poder desbloquear a la 21 Humana. Tenía muchas ganas de que viniese esta nueva unidad, de que trajesen una nueva unidad de ella, aunque la prefería sumoneable por la cosa simplemente de que pueda durar más en el tiempo, a pesar de que la antigua 21 Humana ha sido una muy buena unidad, más con su Zenkai, pero de verdad, igualmente estoy muy contenta de que este personaje haya vuelto a Dragon Ball Legends. Esperemos, puede haber sorpresas a final de mes, pero de momento tenemos aquí el evento. Para desbloquear a la nueva 21 Humana tenemos que acceder al evento que ya teníamos disponible, simplemente le han cambiado la foto y han añadido a la nueva 21. El mapa es el que teníamos ya desbloqueado, le han añadido esta nueva Stage aquí, que pone New, y con ella desbloquearíamos al personaje, así como las diferentes Stages para poder conseguir el resto de los Setupowers del propio personaje. En esta primera Stage nos van a dar los 100 primeros Setupowers para conseguir la carta de la 21, así como una llave con la que tendremos que desbloquear sus propias misiones del evento. Vamos a verlas aquí, si accedemos a la Setamison nos lleva directamente a las misiones para conocer cuáles son esas misiones las cuales son importantes desbloquear. Nos lleva directamente a las misiones de la 21 antigua, las que nos pide conseguir los dulces, pero bueno, vamos a irnos directamente nosotros a las misiones sin necesidad de que nos lleve el evento porque nos lleva a las que no queremos ver. Aquí tenemos las misiones bloqueadas, como veis nos pide esta llave, que es la que conseguimos en esa primera Stage, y como estaba indicando, no se empiezan a sumar estas misiones hasta que no las desbloqueamos. ¿Qué nos piden utilizar en estas misiones? Utilizar con cualquier 21 cartas de Strike hasta un total de, tenemos aquí especificado 100 veces, también tendremos que utilizar Blast, nos vale cualquier 21 hasta un total también de 100 veces. Quirk sería la carta verde, nos piden utilizarla en este caso un total de 15 veces, Special Move también nos piden un total de 15 veces, derrotar a un Saiyan 10 veces, a un Hybrid Saiyan también 10 veces, Lineage of Evil, Androides, Regeneración, Future, Fusion Warrior, Transforming Warrior, Frieza Force, Girls, hasta un total de 10 veces cada ta. Y por último subirle la Friendship al 5 a la nueva Androide 21. Y estas serían las misiones que nos piden completar para así conseguir los Zeta Powers de este personaje. En total en estas misiones nos van a dar 6.000 Zeta Powers, solo con las misiones. El resto en el evento. Así que vamos a ello para poder desbloquear esta nueva 21, que tengo muchas ganas ya de poder desbloquearla y que leamos su carta a ver qué nos hace esta nueva 21. Vamos a esta primera Stage y vamos a ver cuáles son los challenges que nos piden en esta primera partida. No tendremos que perder ningún personaje en batalla, tendremos que luchar utilizando un personaje Androide, tendremos que lanzar 2 Strike, un Special Move, hacer un ataque después del Vanis, lanzar 3 ataques con un personaje de color morado y hacer un cambio. Y con esto completaríamos también todos los challenges de esta primera Stage, donde nos darían 50 Zeta Powers del personaje sumados a los 100 que nos van a dar por desbloquear esta primera Stage, así como la llave. En detalles nos piden utilizar de manera obligatoria la Zenkai 21 Humana. La tendríamos que tener a Zenkai 1 como mínimo para poder acceder a esta Stage. Si no la tenemos a Zenkai 1, no podríamos completar esta Stage. Con el equipo que ya tengo aquí preparado por defecto para PvP, voy a hacer esta partida y desbloqueo la 21 Humana. Accedemos a la primera Stage, como nos pide utilizar un ataque haciendo Vanis, este sería el primero. Tenemos que lanzar 3 ataques con un personaje morado, no sé si no la voy a matar antes de que eso pueda suceder. Porque también teníamos que utilizar un Special Move, va a estar complicado. El cambio ya está hecho. La vamos a matar, vamos a desbloquear el personaje y ya completaremos el otro Challenge. Completamos la primera Stage, desbloqueamos la nueva 21 Humana. Muy bonita la carta, muy bonita el arte, muy bonita su expresión facial. Me gusta mucho el nuevo diseño, de verdad, de esta nueva 21. La carta es Kukamu y Moñas, vamos a decir, pero es muy bonita. Me gusta, personalmente. Desbloqueada ya la 21 y la llave que es importante para desbloquear esas misiones. Completamos los Challenge, nos falta el Special Move, pero es que no nos daba la vida con los personajes a 5000. Y vamos ahora al mapa a ver cómo se nos queda para saber cómo tenemos que seguir avanzando en este mapa. Vamos a ir a la parte de aquí, donde se nos desbloquea esta otra Stage, que es un Challenge Battle. Y por otro lado, esta otra Stage que se desbloqueará mañana y así sucesivamente con las demás Stage. Tenemos aquí el Challenge Battle, como estaba diciendo, Challenge Battle número 3, donde también nos van a dar Z-Power de la 21 Humana. En cada Stage nos van a ir dando Z-Power, más los de las misiones. Vamos a subir muy fácil, mucho más, a esta nueva 21 Humana. En cuanto a los Challenge que nos piden en esta otra Stage que tenemos desbloqueada, nos piden igual utilizar un personaje androide, en este caso utilizar dos Blush, un Special Escape, utilizar un ataque cuando esquivamos, lanzar tres ataques con un personaje morado y completarla sin utilizar Rising Rush. Prepara al personaje, leemos su carta y después desbloqueamos este Challenge Battle. Aquí tengo ya a la nueva 21, su carta, su arte. Me encanta, me flipa, me fascina. Soy muy fan del androide 21 Humana. Vamos a ver los detalles de esta nueva unidad. Y para ello también vamos a desplegar las stats al máximo. Es un personaje free to play, por lo tanto vamos a conseguirlo a 14 estrellas en unos días. Personaje de color rojo, Ranked Type. Ayer en Twitter ya nos dejaron caer que era un personaje Ranked Type fácil de utilizar, por lo tanto va a hacer más daño de Blush. Pero con el Blush que tenga este simbolito, el de la Parálisis, vamos a poder tener la posibilidad de un 50% de infligir Parálisis en el enemigo cuando utilicemos las cartas de Blush que tengan ese simbolito, el de la Parálisis. En cuanto al episodio, sabéis que viene del Fighter. Y en cuanto a los tags, tenemos para androides, Regen, Girls, Transforming Warrior, Absorption y aparte el tag de Event Exclusive. Sus artes, las cartas, el Strike es normal, pero el Blush nos va a dar 20% menos de posibilidades de sufrir corte por 5 contadores después de activar este Blush. Con el Special Move tendremos un 20% más de daño infligido por 3 contadores en la activación y aumentaremos nuestras bolas de dragón en una en el impacto. Se activa por dos veces. Si no impactamos este Special Move, no nos daremos esta bola de dragón. Su Special Move es de rango largo. Gracias. 20% de daño de Special Move me parece mucho. Y con la carta verde tendremos que nos dropea una carta de Blush cuando la utilicemos. Cambiamos nuestras cartas de Strike a Blush, recuperamos 40 de Ki y tendremos un 20% de daño infligido por 20 contadores. Nada mal esta carta verde para la nueva 21 humana. Con su Main Ability dropearemos una Special Move. Gracias. Recuperaremos nuestra salud en un 25% y 30 de Ki. Gracias también. Tendremos un 30% de daño infligido por 30 contadores después de utilizar esta Main Ability y necesitaremos 20 contadores para poder activarla. Pinta potente la chiquita. Vamos a ver la Z-Ability. 28% para los Tags Androides y Regen de Blush, Attack y Defense y un 18% más a los personajes que tengan los Tags de Androides y Regeneración, los dos Tags de Blush, Attack en batalla. O sea, tenemos por un lado el Tag Androides y el Tag Regeneración, este 28% de Blush y Defense y si cumplen los dos Tags tenemos ese 18% más de Blush para los que cumplan los dos Tags. Así que buen equipo de Androides y Regen se va a quedar. Con su primera pasiva vamos a conocerla cuando entra en batalla la 21 humana. Tendremos un 80% daño infligido que no se puede acumular, tampoco se puede cancelar. Tendremos 30% más de daño de Blush infligido, no se puede acumular y reduciremos el daño recibido en un 40% por 15 contadores. Además destrozamos una carta random del enemigo cuando entramos en batalla, hemos dicho. Tendremos también un 30% más daño infligido cuando le quitamos la primera vida a un personaje que revive y con su segunda pasiva tenemos que cuando estamos contra un enemigo. Recuperamos 30 de Ki. Tenemos 5 menos de coste en las cartas de Blush y en las Special Move por 10 contadores y le aplicamos al enemigo 30% menos de recuperación de salud en 20 contadores. Además sellamos las cartas Strike al enemigo cuando hacemos cover y estas cartas no se pueden utilizar por 5 contadores. Nada pero que nada mal esta 21 humana nueva. Tengo muchas ganas de poder utilizarla en PvP cuando la tenga un poquito más estrellas. Ahora vamos a utilizarla en la nueva stage que tenemos disponible y con eso nos quitamos el gusanillo. Aquí estoy ya en el Challenge Battle preparada para probar a la 21. Los equipamientos no tengo los mejores para ella, es un personaje de Blush. Habrá que ponerse también en tarea para farmear los mejores equipamientos. Entramos en partida y probamos el personaje en esta stage nueva. Aquí estamos en el primer Challenge. Tenemos ahí esa carta de Blush con el 50% de posibilidades de infligir parálisis. A ver si nos saca el bot. No lo hemos paralizado. Aquí con la carta verde, como hemos dicho, cambiamos las cartas Strike, recuperamos Ki y aparte nos protea carta también, lo cual está muy bien esta carta verde. Vale, ahora nos pega. Es de impacto, es de cercanía el Special Move de la 21 antigua, así que no nos iba a hacer nada. El famoso Dokabaki que me flipa. Y seguimos pegando. El Special Move con la animación de la 21 verde. Esquivamos ahora. Perfect Dany. Utilizamos esta Mei. Nos vamos a dar Ki. Nos atropeamos ese Special Move también. Y ahí está el Dany. Es un evento. Pero así me quito de probarlo un poco. Otro Perce. Es un personaje de Blush, por lo tanto es importante hacer el Chart Step, cosa que tendré que practicar. La había dropeado. Muy crítico, pero queremos unos Blush. Vale, matamos a la 21 humana antigua. Nos va a pegar ahora el bot. Ahí tenemos el Blush, que es el que utilizaremos en cuanto nos ataque de nuevo. Otro Perce. Un poquito de Blush más. Estamos viendo que con el Strike no hacemos mucho daño. Aquí, el último Special Move con el que matamos a 16. Y ganamos. Y esta es la pose final de la 21 humana nueva. Muy contenta de obtener este nuevo personaje. Y con muchas ganas de poder probarlo en PvP. Con sus equipamientos. Y con el resto de las 21. Aquí ya la tengo a dos estrellas. Muy contenta de verdad de obtener este personaje. Y muy contenta con sus habilidades y sus pasivas. Así que con todo ya explicado por esta parte. Los Challenge ya los completaré en otro momento. Tenemos ya las misiones disponibles. El mapa también. Para poder farmear esta nueva 21 humana. Y con ella, como nuevo personaje adquirido dentro de mi box. Me despido ya en este vídeo. Aquí la tengo. Y de verdad, como digo, muy contenta. Es que es un personaje que me encanta. Ya solamente falta subirle de estrellas. Y poder utilizarla en PvP, como he dicho. Espero que os haya servido este vídeo. Cualquier duda la podéis dejar escrita en los comentarios. Y espero que os haya gustado también este nuevo personaje. Esta nueva 21 humana. Y que me contéis en los comentarios qué os ha parecido la nueva unidad. Qué os parece esta nueva carta. Como siempre, gracias a todos. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.